Un año intenso de mucho trabajo, de mucho trabajo legislativo, también un año que estuvo marcado por las elecciones. La verdad que en cuanto a lo legislativo para nosotros fue muy positivo porque pudimos presentar iniciativas desde los distintos temas. Obviamente algunas están en tratamiento, en la Cámara de Diputados, pero bueno, vamos a seguir insistiendo para que el próximo se pueda concretar su aprobación. Hemos presentado, siempre decimos, tanto en salud, educación, turismo. Tratamos de escuchar siempre a los vecinos, de ver cuáles son sus necesidades y de tratar de dar respuestas. En el marco de los proyectos que han abordado, que han tratado, ¿cuáles fueron, si tuviese que mencionar algunos, cuáles fueron los más interesantes que se trataron en este año? Bueno, tuvimos distintos proyectos, la verdad que fueron muchos los proyectos que hemos trabajado, pero podríamos decir una ley de educación. Recientemente, el día martes de esta semana, hemos trabajado en una emergencia para seguridad, también que ha aprobado nuestra Cámara, más por el tema que estamos viviendo, la situación en nuestra provincia, una situación muy delicada. Bueno, desde la Cámara siempre queremos aportar nuestro granito de arena y dar una herramienta al Poder Ejecutivo. Bueno, hemos trabajado en eso, hemos trabajado también en distintas leyes relacionadas con la salud, sobre todo también con esta pandemia de COVID. Bueno, temas, como siempre decimos, de distintas temáticas, la verdad fueron muchas las que abordamos. También hemos sancionado leyes de asistencia a sectores afectados por la pandemia. Siempre tratamos de estar, digamos, en función de la altura de las circunstancias y en función de lo que la sociedad nos va demandando. Y en función de esto que venimos dialogando, ¿con qué sensaciones termina este año? Y si le parece que hay alguna temática, algún proyecto importante que aún resta por abordar, que aún resta por aprobarse, alguna temática que su bloque haya abordado, pero que aún no ha sido tratado en la Cámara o que no ha sido aprobado. Bueno, nosotros, digamos, de algunas de las iniciativas presentadas y de mi autoría, hay una que me parece también muy importante, sobre todo porque está relacionada con la educación y con generar oportunidades para nuestros jóvenes, que es la de las residencias estudiantiles. Nosotros hemos presentado un proyecto en febrero de este año para, bueno, crear residencias estudiantiles y para que las que hayan, las que ya existen, se puedan adaptar y brindar normas de seguridad para todos los estudiantes. Hoy sabemos que es muy difícil poder acceder a pagar un alquiler. No todos están en condiciones de hacerlo y esto generaría mayor oportunidades. Y siempre que podamos brindar más educación sabemos que vamos a tener un mejor futuro. Yo diría que quizás esa es una. Y hay otra también que me parece muy importante, que es una iniciativa que busca generar estabilidad fiscal para las empresas que quieran ir en el territorio santafecino. Estabilidad fiscal por cinco años, ¿qué quiere decir esto? Que no se le aumente la carga tributaria. Sabemos que Santa Fe es una provincia con mucho capital, capital tanto recursos naturales como valiosos recursos humanos, que tiene mucho para brindar y que hay muchas empresas que seguramente quieran ampliar su producción, que quieran generar nuevos puestos de trabajo. Y esto sin duda genera un beneficio para la sociedad en conjunto porque dinamiza la economía. Creo que esas dos iniciativas pueden generar muchos beneficios también para la sociedad. Así que vamos a tratar de que en el 2022 puedan concretarse. La última, diputada, y no usamos más de su tiempo, quería en rasgos generales preguntarle cuál es la evaluación que hace de su tarea como legisladora y cuál es la reflexión llegando a este fin de año que hace, no solamente de este año, sino también una reflexión o una expectativa que tiene de cara al 2022. Bueno, nosotros siempre decimos que desde que fundimos nuestro lugar tratamos de cada paso que vamos a hacerlo con mucho compromiso y con mucha responsabilidad, siempre pensando en los fantafesinos y en las fantafesinas y que cada una de nuestras acciones pueda generar mayores oportunidades y dar respuesta a las demandas que tiene la sociedad. En realidad, obviamente no fueron años fáciles los que nos han tocado, empezamos un año con pandemia, el 2020 fue un año con muchas restricciones, con una caída importante de la actividad económica. En el 2021 incluso algunos sectores todavía no se habían recuperado como era, por ejemplo, uno de los sectores por mencionar el sector turismo y bueno, ya habíamos podido obtener una ley de mi autoría. Esperamos que este 2022, digamos, nos renueve la esperanza para seguir trabajando por una provincia mejor, como siempre digo, con más oportunidades para todos y que ojalá no tengamos que volver para atrás con todas las medidas y con las restricciones porque verdaderamente la sociedad no lo va a resistir, necesitamos que la gente pueda salir a trabajar y que no se cierren las puertas de ningún negocio, así que siempre digo, bueno, mucha salud y mucho trabajo para este 2022 y bueno, por supuesto que cuentan conmigo para trabajar en conjunto.